Bueno, buenos días. Bueno, ya presentamos el título de la tesis, el cual es solución simultánea de varios problemas de visión por computadora. Este es el contenido de la presentación. Voy a comenzar por una pequeña introducción. Voy a presentar el planteamiento del problema, la motivación, los objetivos de la tesis, y bueno, el enfoque, el trabajo está organizado principalmente en dos enfoques, dos propuestas. Es el punto 5, la primera de ellas es la solución simultánea del problema de autocalización, la estimación de voces y la estimación del modelo. En el segundo enfoque, presento la solución simultánea de la actuación de características y su correspondencia. Posteriormente, en el punto 7, voy a presentar un esquema, en donde uno o los dos enfoques, para presentar realmente los resultados, las conclusiones y el trabajo que tomo. Bueno, para poner un poco en contexto la presentación, voy a los problemas, los subproblemas que están resolviendo en esta tesis, son del problema de reconstrucción 3D. El problema de reconstrucción 3D es como el problema inverso de tomar una fotografía. Cuando nosotros tomamos una fotografía, apuntamos la cámara hacia una escena, presionamos el botón para disparar, y obtenemos una imagen. En el problema de reconstrucción 3D, el objetivo es, bueno, las entradas, o lo que recibimos como entradas son un conjunto de imágenes, y lo que esperamos obtener es la estructura tridimensional de la escena, esto es el modelo que dio origen a las imágenes, tanto como también como la rotación y la actualización asociada a cada una de las imágenes de entrada, y, bueno, en nuestro caso también va a ser las características internas del dispositivo de la cámara con las que estamos generadas imágenes. Un poco de conceptos básicos. Bueno, para poder entender mejor el trabajo, hay que hablar del proceso de generación de imágenes. Esto es el proceso a través del cual se generan los conjuntos de imágenes de entrada. Esto lo vamos a ver aquí como que una escena se va a rotar, y después se va a trasladar en frente de una cámara, para dar la pose que deseada antes de tomar la fotografía. Posteriormente se va a hacer una proyección de los puntos en el modelo hacia la imagen. Esto se lo vamos a ver aquí como una proyección. Y debido a que los dispositivos o las cámaras digitales tienen una resolución finita, esto lo vamos aquí a nombrar también como una conversión a píxel, que va a ser que nuestras imágenes van a estar conformadas por un conjunto de puntos con cierta resolución. Para, bueno, aquí en visión por computadora, un modelo que se utiliza mucho es el del modelo de la cámara escura, el cual está descrito por esta expresión. En esta expresión tenemos puntos en el espacio, quedados en coordenadas X, Y, Z, los cuales son llevados a puntos en la imagen, con coordenadas U y B. Esto se hace a través del producto de los puntos en el espacio por una matriz de proyección, la cual se conforma de una matriz K que mantiene todos los parámetros internos de la cámara y que definen cómo se va a hacer la proyección de los puntos en el espacio hacia la imagen, como también los parámetros, la matriz de rotación y el vector de relación asociado a la pose de la escena. En la literatura, el problema de reconstrucción 3D está compuesto principalmente por cinco subproblemas, los cuales son, bueno, se ven como un flujo, estos son la expresión de características, su correspondencia, la estimación de los parámetros intrínsecos o calibración de cámara, la estimación de la pose y la estimación del modelo. Bueno, aquí estos, en este enfoque, el conjunto de imágenes es el que entra aquí, a esas imágenes se le intentan identificar las características de la escena, o sea, se pretende identificar en las imágenes aquellos aspectos de la escena que resaltan del conjunto de imágenes del dado. Una vez que se detienen esas características, el siguiente paso es encontrar la correspondencia de esas características a través de las imágenes. Esto es identificar las características de una misma característica de la escena a través de todo el conjunto. El siguiente paso es la estimación de los parámetros intrínsecos, que básicamente consiste en obtener la matriz K que veíamos en la representación anterior. El siguiente paso es la estimación del modelo, perdón, de la pose. Esto es calcular o estimar las matrices de rotación y vectores de traslación asociados a cada una de las imágenes. Y con toda esta información se puede hacer una estimación del modelo. Esto se hace a través de un proceso de triangulación y ya finalmente tenemos el modelo de reconciliación. De aquí surge el planteamiento del problema. Tenemos que cuando el problema de confección está compuesto por cinco subproblemas, en la literatura cada uno de esos subproblemas se trata de manera ilícita. Esto es porque, como veíamos, las salidas de una etapa son usadas como entradas para la otra. En la literatura se analizan cada uno de los subproblemas de manera a entrar sin considerar las otras etapas. Y bueno, eso tiene asociado que si hay errores en alguna etapa, esos errores son trasladados o transferidos a la siguiente, de tal manera que al final la calidad final de la reconstrucción depende de que también se resuelvan cada una de esas subproblemas. Aquí hay un poco de trabajo relacionado donde podemos apreciar esto que les comentaba. Aquí tenemos cuatro trabajos. En la primera columna tenemos los subproblemas que están tratando y como podemos ver, cada uno de los trabajos proporciona o propone métodos para tratar cada una de esas etapas. Por ejemplo, aquí en la búsqueda de correspondencias, en este trabajo se proponen verificaciones adicionales, también proponen un método de ajuste de triangulación y algunas estrategias para aplicar ajustes totales. Lo mismo va a ocurrir en los otros enfoques, donde solamente se proponen formas de mejorar cada una de esas etapas. Aquí cabe mencionar que estos trabajos para poder realizar su... para obtener sus resultados hacen uso de información adicional aquí, por ejemplo, todos estos, la columna 2, la 3 y la 4 utilizan unos metadatos que se llaman Exit. Estos metadatos son datos que se introducen desde la cámara a los archivos de imagen al momento de tomar la fotografía. Aquí podemos ver algunos de los campos que tienen estos metadatos. Estos metadatos incluyen la distancia focal de la imagen con la que fue generada. Esto ya es una solución al problema, por decirlo así. También incluyen otros datos como el tamaño de la imagen, el tiempo de exposición y en algunos casos, dependiendo del dispositivo, incluso se proporciona la posición georreferenciada del lugar en el mundo donde se toma esa fotografía. Entonces, pues esa es mucha información y pues nosotros intentamos evitar o proporcionar un método que evite el uso de esto, porque no todas las cámaras hacen íntegramente información en la semana. Bueno, nuestra motivación entonces queremos explorar las alternativas de tratar los subproblemas de una manera simultánea, de tal manera que reduzcamos los errores, la propagación de errores y explotemos la relación entre los subproblemas. Como hipótesis, tenemos que los subproblemas pueden ser tratados de manera simultánea, dado que están relacionados y pues las diferentes las relaciones entre distintos subproblemas pueden contribuir a que resolvamos esos subproblemas de manera simultánea. Estos son los objetivos de la tesis. El objetivo general es investigar la relación entre los subproblemas de reconstrucción 3D y explotar esas relaciones encontradas. Como objetivos particulares tenemos que queremos proponer un nuevo enfoque para explotar la información disponible en diferentes subproblemas de reconstrucción, proponer metodologías para integrar conocimiento previo en el proceso de reconstrucción e introducir nuevas características y variantes proyectivas que sean útiles para el campo de visión por computadora y en específico el de reconstrucción 3D. Bueno, como les comentaba el trabajo está organizado principalmente en dos enfoques. Ese es el primero de ellos en donde tenemos el flujo original y en este trabajo lo que hacemos es resolver de manera simultánea la estimación de los parámetros intrínsecos la estimación de las poses y la estimación del modelo. Para hacer esto lo estamos estableciendo como un problema de optimización. Voy a presentar el siguiente enfoque para aclararlo. Ese es el segundo enfoque en donde estamos resolviendo de manera simultánea la fracción de características y la búsqueda de correspondencias. Para hacer esto lo estamos haciendo a través de un concepto que se denomina tipo de orden. este concepto es un concepto de la geometría computacional nos va a permitir resolver estos dos problemas de manera simultánea y aunque solamente estamos resolviendo estos dos problemas la solución que vamos a tener en base a este concepto también va a tener relación con la estimación de poses y directamente con el modelo reconstruido. Bueno, voy a empezar por explicar el primer enfoque. Este es el de la focalización, la estimación de poses y la estimación del modelo a partir de tres imágenes. Bueno, aquí estudiamos los tres problemas de manera simultánea. Estamos obteniendo estos tres o dando como solución la estimación de los parámetros intrínsecos, los extrínsecos que son los asociados a las poses de las imágenes y una estimación del modelo que se puede aparecer en las imágenes. Lo que se requiere como entrada para este enfoque es el conjunto de correspondencias en tres imágenes. Este concepto, este enfoque funciona porque aprovechamos la rigidez de la escena. Esto significa que la escena no va a presentar cambios de una imagen a otra. Bueno, vamos a... La manera en que estamos resolviendo el problema es tratándolo directamente con un problema no lineal. Como es un enfoque basado en optimización, pues estamos tratando con una función objetivo y la estamos resolviendo a través de audística. Para entender mejor cómo lo estamos haciendo, tenemos este salocódigo, tenemos como entradas los puntos P minúsculas que serían las correspondencias en las tres imágenes y le vamos a dar con una salida la estimación de la matriz K, las matrices de rotación y vector de detracción por las tres imágenes, además de ello del modelo que aquí estará denotado por P mayúscula. Entonces, nuestro problema consiste en encontrar el vector de división W, el cual tiene de 18 elementos, estos 18 elementos corresponden a toda la información que requerimos para poder obtener una estimación del modelo. Aquí vamos a ver cómo se construye esto, a partir de W tomamos F para construir una matriz K, que sería la matriz de calibración, también tomamos los ángulos de rotación, estos ángulos de rotación son ángulos de obler, con los cuales podemos parametrizar las matrices de relación para las tres imágenes y los vectores de toleración. Una vez que ya definimos que construimos estas matrices por decirlo así auxiliares y utilizando básicamente toda la información del vector W en conjunto con las correspondencias de entrada vamos a poder hacer una estimación del modelo a través de un proceso de triangulación. Este modelo P mayúscula va a ser el que nos va a permitir calcular un error en nuestra función de aptitud. este P lo vamos a reproyectar utilizando el modelo de la cámara escura para obtener esos puntos reproyectados y la diferencia entre los puntos de entrada P y estos puntos reproyectados va a ser nuestra función objetivo o nuestra función de aptitud la cual esta función se conoce como el error de reproyección la podemos ver aquí se puede ver a qué se refiere esto tenemos entonces una imagen un plano de imagen estos puntos P que serían los que están recibiendo nuestro método como entrada la estimación del modelo P que es el que obteníamos a partir del vector de decisión W y su reproyección a la imagen que nos va a dar un punto en la imagen este error que existe aquí va a ser el error de reproyección vamos a intentar minimizar este error para obtener la estimación correcta de todos los parámetros de salida para resolver el problema pues estamos utilizando una horística esta horística es una producción diferencial la cual es una horística basada en poblaciones que es útil para resolver el problema de optimización global en espacios continuos específicamente estamos viendo la versión clásica que es la grant 1.0 para probar este enfoque utilizamos distintos conjuntos de datos tenemos bueno conjuntos de datos estos son modelos todos estos son modelos entonces tenemos un modelo plano sobre el plano y un modelo de compuesto a partir de cuboides estos serían como un modelo 2D y un modelo 3D con estos dos conjuntos analizamos las características de nuestro algoritmo para encontrar el número de puntos que requiere el algoritmo para funcionar correctamente y algunas otras pruebas estos dos de abajo son conjuntos de datos de dominio público en donde tenemos un conjunto de datos de Sank es un conjunto igual de un modelo en el plano de un tablero de cuadros parece algo así como albedres y un modelo de un dinosaurio conocido como el dinosaurio de Oxford este conjunto está compuesto de 36 imágenes donde el dinosaurio se divide de distintos puntos de vista entre 160 grados y bueno para la evolución diferencial se requieren definir el espacio de búsqueda simplemente aquí están los parámetros que utilizamos para el caso 2D y para el construir modelos 2D y 3D y originalmente también los parámetros de la evolución diferencial aquí tenemos algunas pruebas lo que se hizo en este experimento fue que queríamos identificar el número de puntos que requieren el número de correspondencias en las tres imágenes que requieren métodos para poder funcionar tenemos aquí en el lado izquierdo los resultados para modelos 2D y para modelos termisionales aquí lo que hicimos fue generar conjuntos de correspondencias las n correspondencias que se indican en la medida horizontal y consideramos como un caso de éxito aquella ejecución que permite obtener la solución exacta con un error de máximo 1% de diferencia entonces aquí tenemos el porcentaje de éxito en la columna vertical y se puede ver simplemente que a partir de 6 correspondencias ya tenemos una probabilidad de éxito aquí un 70% lo mismo para el caso 3D aquí hay algunas comparaciones numéricas del conjunto de datos de SAM que era el tablero como de ajedrez que les comentaba aquí podemos ver la solución exacta que es el ground truth y la solución que estamos obteniendo de nuestro método como podemos ver son similares aquí son las distancias focales son las soluciones muy similares sin embargo aquí cabe mencionar que nosotros estamos obteniendo estos resultados sin utilizar el modelo es decir solamente las correspondencias en las 3 imágenes lo mismo para el conjunto de datos de cuboides aquí tenemos alguna estimación que se puede ver se puede considerar como una buena estimación aquí hay algunos resultados visuales el modelo de cuboides aquí tenemos tres imágenes que serían nuestro conjunto de entrada y bueno aquí estaría como la la visualización del modelo reconstruido aunque aquí se puede mencionar que solamente reconstruimos la nube de puntos es decir los puntos en el espacio en 3D aquí simplemente coloqué las caras y los colores para que se vea mejor la visualización en este caso no es necesario hacer esto es el modelo del dinosaurio podemos ver que se tiene una reconstrucción completa del modelo como un experimento adicional quisimos ver qué tipo de movimiento era el que requería este método para poder funcionar generamos utilizando el mismo conjunto del plano el mismo modelo del plano imágenes en donde solamente se variaba la distancia o la tradición entre imágenes conjuntos de imágenes donde la diferencia solamente era la rotación y conjuntos de imágenes en donde movimiento era general esto es que entre las tres imágenes que utilizamos había diferencia de rotación y de traslación aquí podemos ver el porcentaje de éxito que nuestro método requiere de un movimiento general esto es rotación y traslación entre las imágenes simplemente para recalcar las características del método tenemos esta tabla en donde vemos el problema que se está resolviendo por ejemplo aquí en la columna A2 tenemos la información que se recibe como entrada y la solución que se la información que se da como salida cuando se tienen los conjuntos de puntos en la imagen y se conoce con precisión en el modelo lo que se resuelve es la matriz K y este tipo de problemas o de soluciones se le conoce como métodos de calibración cuando se conocen los puntos en dos imágenes y se asume una matriz de calibración igual a la identidad se puede obtener una reconstrucción sin embargo esta reconstrucción está deformada y se conoce como reconstrucción proyectiva aquí lo que se obtiene es la reconstrucción P o el modelo la estimación del modelo P y las orientaciones las rotaciones y relaciones asociadas a las dos imágenes cuando tenemos los puntos de una imagen y el modelo podemos obtener K y la estimación de la pose de la imagen esta es donde llamamos el problema de la autocalibración este es nuestro enfoque está en esta última línea es la pose de la cámara o de la imagen bueno aquí sería la pose del modelo en nuestro caso estamos en este caso que sería recibimos las correspondencias en tres imágenes y resolvemos la matriz K las matrices de rotación y de hidratación y la estimación del modelo como bueno los puntos a resaltar del trabajo de este método son que resolvemos o proponemos un método para resolver de manera simultánea los tres problemas de autocalibración estimación del pose y estimación del modelo analizamos las condiciones mínimas para resolver este problema que son seis puntos mostramos la aplicación de este de nuestro enfoque tanto a datos sintéticos como a datos reales en el medio público en dos y en tres dimensiones y mostramos que nuestro método puede resolver o se puede obtener soluciones muy similares a aquellas que se utilizan con métodos muy estables de calibración de tomas incluso cuando nosotros no utilizamos o no conocemos el patrón de calibración es decir el modelo con nosotros el segundo enfoque es la extracción en características y su correspondencia eso también lo hacemos de manera simultánea en este enfoque bueno estamos resolviendo los dos problemas para hacerlo nos basamos en un grupo de características cambiando métricas esto significa que no utilizamos ni distancias ni ángulos porque estas dos características se pierden en el proceso de generación de imagen y bueno nuestro objetivo aquí fue buscar un concepto que nos permitiera robusto que fuera invariante al proceso de generación de imagen y que nos pudiera servir para el proceso para el problema de la construcción 3D bueno aquí nos basamos en el concepto de tipo de orden el cual es la base para este trabajo lo que vamos a hacer aquí o lo que hicimos fue proponer el concepto y su aplicación en visión por computadora esto se puede aplicar para resolver el problema de autoidentificación esto significa poder identificar objetos en una escena la extracción de características y la correspondencia de características a través de imágenes para entender mejor bueno aquí una revisión una pequeña revisión de lo que es el tipo de orden el tipo de orden se define de así de manera el tipo de orden de un conjunto de puntos C con puntos P1 hasta PN es una función que asigna a cada tripleta ordenada la orientación esto puede ser positiva o negativa en el sentido de la humanidad del reloj o en contra y bueno se dice que dos conjuntos de puntos C1 y C2 van a ser combinatoriamente equivalentes si ellos tienen el mismo tipo de orden el tipo de orden básicamente lo que va a hacer es codificar o describir un conjunto de puntos en base a su estructura a la orientación de su tripleta y bueno para poderlo representar se hace uso de una representación de tipo de orden aquí estamos usando la matriz lambda esta matriz lambda nos va a servir para representar o describir la estructura de un conjunto de puntos pero además nos va a servir nosotros la vamos a utilizar como un identificador de puntos es decir tenemos un conjunto de puntos C y va a tener asociado una matriz lambda que lo identifica aquí hay otra imagen ilustrativa para entender mejor que es esto del tipo de orden bueno el tipo de orden depende de la cardinalidad del conjunto de puntos tenemos aquí en la primera fila un conjunto de puntos de tres con tres elementos y vamos a entender que solamente va a haber un tipo de orden puesto que solamente hay una forma de acomodar estos puntos respecto a la orientación de la tripleta aquí solamente vamos a considerar que todos los puntos se encuentran en la cubierta complexa eso significa que cualquier otro triángulo que generemos en el plano va a cumplir que todos los puntos están en esa cubierta para cuatro puntos tenemos dos casos que es todos los puntos en la cubierta complexa o uno de ellos dentro de esa cubierta para cinco puntos tenemos igual nuevamente todos los puntos en la cubierta complexa uno de ellos en uno de estos cuadrantes que sería dentro de la cubierta complexa o dos de ellos dentro de esa cubierta este concepto del tipo de orden de orden es invariante bueno va a soportar cierta deformación de los conjuntos de puntos por su naturaleza aquí tenemos dos conjuntos de puntos estos dos conjuntos de puntos se representan la misma matriz lambda que es la que los va a identificar y en el proceso de cálculo de esta matriz lambda para alguno de estos dos conjuntos vamos a obtener también un etiquetado invariante este etiquetado invariante va a ser la característica que nos permite asociar qué punto corresponde con cuál si tenemos dos vistas del mismo conjunto de puntos aquí pues tenemos nombrados uno y uno dos y dos y así constituyamos el tipo de orden ya fue estudiado por tres autores de tal manera que hoy en día conocemos con exactitud el número distinto de configuraciones que pueden existir en el plano como les comentaba esto depende de la habilidad del conjunto para tres elementos el solo existe un tipo de orden con cuatro dos con cinco tres seis dieciséis con siete siete cinco y bueno esto crece de manera exponencial de tal manera que con ese punto existen más de ya son miles de millones de configuraciones que se pueden obtener en nuestro trabajo solamente nos estamos enfocando en los conjuntos de talidad siete y ocho esto es porque son los conjuntos que nos permiten obtener más o definir más tipos de orden distintos con una precisión de ocho puntos eso significa que cada punto de esos conjuntos puede ser expresado con ocho bits de precisión es decir en una matriz de 256 por 256 de esos elementos bueno en este trabajo de estos autores ellos además de presentar la solución a esta tabla también proveen una instancia de ser un conjunto de puntos de ejemplo para cada uno de estos tipos de órdenes existentes aquí con el proceso para recular la matriz que va a ser la que va a identificar a un conjunto de puntos es el siguiente si tiene un conjunto de puntos lo que vamos a hacer primero es identificar aquellos puntos que pertenecen a la cubierta conversa y vamos a tomar uno de ellos como punto central o como punto inicial lo que se va a hacer es que una vez se identifica este punto inicial los demás puntos se ordenan de manera circular esto aquí lo estamos haciendo de la encendida inversa de la manecilla del reloj tenemos que ser el 2 el 3 el 4 y el 5 y vamos a calcular los elementos de esta matriz lambda estos son básicamente el número de tripletas bueno vamos a tomar líneas dirigidas por ejemplo tenemos aquí la línea que va de punto 1 al punto 2 y vamos a contar básicamente el número de puntos que se encuentran a la izquierda de esta línea si contamos aquí en esta línea tenemos 3 elementos eso significa que en la matriz en la entrada 1,2 en la fila 1 columna 2 vamos a colocar un número 3 de manera similar si tenemos una línea dirigida que va del punto 3 al punto 1 tenemos que solamente hay un punto a la izquierda ese es el punto P2 y vamos a colocar en la fila 3 sería esta en la fila 1 en la fila 1 perdón en la fila 3 perdón abre la fila 3 columna 1 vamos a colocar el 1 ya si repetimos este proceso para todas las las líneas dirigidas vamos a tener esta matriz lambda y bueno la matriz lambda es sensible al etiquetado que se establece sin embargo para obtener un etiquetado o una matriz lambda invariante lo que vamos a hacer es cambiar el punto de inicio por ejemplo este ya no sería el primero podríamos tomar este como un punto inicial tendríamos que ordenar nuevamente los puntos en el sentido circular y calcularíamos otra matriz lambda lo mismo para cada uno de los elementos en la cubierta convexa con eso vamos a obtener una matriz lambda para cada punto en la cubierta convexa y nos vamos a quedar solamente con la mínima lexicográfica de todas esas que se puedan obtener con eso vamos a tener ya ahora si ahora si una matriz lambda que le interrique al conjunto y además un etiquetado invariante un etiquetado que sin importar como estemos viendo el conjunto de puntos ya sea rotado escalado o deformado nos va a dar ese mismo etiquetado bueno estamos utilizando entonces este concepto del tipo de orden para resolver de manera simultánea la la cantidad de características y su correspondencia para ello propusimos para poderlo aplicar en el campo de división propusimos un tipo de marcadores son marcadores iniciales algo así parecido como a los como a los QR no exactamente pero parecidos lo que vamos a hacer es definir ahora tenemos este ejemplo del marcador donde tenemos un borde blanco un área negra y dentro de esa área negra triángulos aquí los vértices de los triángulos van a ser los elementos que nos definan un conjunto de puntos C que serían los que podemos procesar con el tipo de orden eso significa que para cada marcador que nos definamos vamos a tener asociado una matriz lambda que lo identifica y una forma bueno en el cálculo de la matriz lambda pues una forma de etiquetar cada uno de esos puntos de manera invaliente aquí hay un algún algún trabajo relacionado respecto a los tipos de marcadores bueno aquí tenemos las características que los definen estas tres primeras columnas son de marcadores binarios como los QR y estos son marcadores similares de características similares a las que proponemos así son los marcadores de tipo de orden aquí simplemente ya nos voy a mencionar que nuestros marcadores se basan en los o como la característica que los define son los vértices de los triángulos hay otros enfoques parecidos que proponen hacerlo a través de los centroides de las élites para definir los conjuntos de juntos sin embargo aquí podemos decir que en estos casos los centroides de las élites pues en su cálculo pues son ruidosos eso significa que la estimación de estos conjuntos pues de estos la identificación de marcadores para estos enfoques pues es difícil de realizar otro aspecto es que nosotros conocemos en nombre de marcadores que podemos generar en otros trabajos no se conoce con la certitud de esta información y bueno la competencia de la codificación de nuestros marcadores es cúbica con respecto a por ejemplo a estos P-Tags que se van de orden de N a la 4 bueno aquí nuestros marcadores también no requieren ningún tipo de entrenamiento para poder ser estimificados pero en algunos otros enfoques sí se ocurre que se tiene que hacer un entrenamiento previo para probar el concepto de tipo de orden en el campo de división lo que hicimos fue probar con cada una de las instancias de tipo de orden como tenemos la base de datos y en un ejemplo de cada una de ellas podemos probar de manera exhaustiva si todos los conjuntos de todas las instancias de tipo de orden sirven para aplicarse en el campo de división lo que hicimos básicamente fue en este experimento fue poner un marcador un conjunto de puntos en frente de la cámara a una cierta distancia y cambiamos un ángulo de rotación rotamos este patrón en el sentido sobre el eje Y sobre el eje Z perdón y cambiamos la inclinación del conjunto girándolo sobre el eje Y también hicimos pruebas de distancia en donde cambiamos la distancia de la cámara hacia el marcador básicamente lo que hacemos es aplicar la transformación al conjunto de puntos y verificar si en esa imagen que se genera podemos recuperar el tipo de orden o calcular la matriz lambda que corresponde al conjunto de datos que estamos poniendo frente a la cámara los resultados de este experimento pues tenemos aquí los resultados de inclinación y las de distancia como les comentaba ahora analizamos los conjuntos de puntos para cardinalidad 7 y cardinalidad 8 y bueno aquí tenemos el número de imágenes analizadas que son bueno en este caso son 477 mil y en este caso más de 10 millones y el porcentaje de éxito aquí tenemos que para los conjuntos con 7 puntos tenemos un éxito de recuperación de la identificación de las matrices lambda del 97% con 8 puntos del 93% los errores los podemos ver en esta o representar en esta gráfica se ve que los errores empiezan a aparecer cuando el ángulo de inclinación del conjunto de puntos es mayor a 60 grados esto bueno casi 70 para el conjunto de puntos de 7 puntos perdón de 8 puntos y casi poco más de 80 grados de inclinación para los de 8 puntos en el caso de la distancia pues tenemos un experimento similar tenemos un porcentaje de éxito del 97% del 70% para los conjuntos de 8 puntos podemos ver aquí que a una distancia de más de 2 mil unidades entre el marcador y el y la cámara ya se empiezan a ver el 100% de los errores y a partir de más o menos 5 mil unidades también se empiezan a ver los errores para el conjunto de otro punto para los conjuntos y para el video para probar hacer un poco unas pruebas un poco más realistas generamos imágenes con trazo de rayo con una técnica de trazo de rayo colocamos nuestro marcador en el frente de la cámara variamos nuevamente la inclinación del marcador aquí tenemos tres imágenes con distintas inclinaciones y igual de aquí de igual manera variamos la distancia entre el marcador y la cámara de estos experimentos pues podemos obtener en el caso de los experimentos de alocación y de inclinación un 92% de éxito esto es de 179 imágenes que generamos 165 de ellas permiten identificar de manera correcta el marcador y bueno calcular la matriz lambda y el etiquetado en el caso de la distancia pues tenemos que de 171 imágenes 91 nos van a identificar de manera correcta y bueno aquí podemos decir que el 100% de los errores se encuentran cuando la cámara está a más de una distancia de 90 centímetros del marcador siempre aquí hay una aplicación que mostramos de los marcadores para la realidad aumentada aquí en puntos verdes podemos mostrar la identificación de los vértices que conforman el marcador y bueno la sobreposición de los objetos directores en la escena de los puntos a resaltar de este enfoque tenemos que bueno acá tenemos encontramos el tipo de orden como un invariante que se puede calcular a partir de imágenes para aplicación de división por computadora esto se puede hacer debido a que el concepto de el tipo de orden se mantiene invariante al proceso de generación de imagen bueno los tipos de orden nos permiten realizar identificación automática de los conjuntos de puntos y esto lo hacen con un soporte natural al ruido como decíamos debido a que permiten cierto movimiento en los puntos que conforman a los conjuntos de puntos esto permite su identificación y su etiquetado sin mayor problema además cuando contribuimos al campo con un nuevo tipo de marcadores ilusionales que son los marcadores de tipo de orden explotamos ese tipo de orden para realizar la acción de características y la búsqueda de correspondencias para visión por computadora y bueno este trabajo pues da la línea para revisar nueva investigación en la tercera parte de la presentación es la unión de estos dos enfoques aquí estamos uniendo el segundo de ellos primero que sería la extracción de características y la búsqueda automática de correspondencias y posteriormente lo que hacemos aquí es obtener ya las correspondencias de estas de tres imágenes de un marcador de tipo de orden es justamente la entrada que recibe el primer enjo que comentamos con esas correspondencias podemos reconstruir la escena que serían las poses arrojadas a las imágenes y el modelo que estaba presente en ellas simplemente aquí se dan los experimentos de esta unión de enfoques aquí tenemos de igual manera un conjunto de parámetros para generar las escenas estamos generando tres imágenes para cada ejecución estamos generando tres imágenes la única condición que tenemos para generar estas imágenes es que entre ellas haya al menos 10 grados de diferencia en la rotación y la inclinación y bueno esto básicamente lo podríamos decir como que vamos a agarrar de esta forma esférica que tenemos aquí vamos a agarrar tres puntos al azar y esos tres puntos van a ser la posición de la cámara hacia un altador que se encuentra en el origen en 0,0 y bueno serían tres imágenes de ejemplos de las que estaríamos generando después de repetir el experimento 100 veces aquí estamos viendo los resultados vemos que el error relativo de la solución exacta o de la estimación de los parámetros de salida con respecto a los valores originales es en la media de 3.4% del error relativo y bueno tenemos una división estándar de 8.3 y para entender mejor cómo es que se obteneron estos resultados o la distribución de los resultados aquí tenemos el error relativo de la distancia focal que se recuperó y podemos ver que más del 80% de las ejecuciones permiten obtener unas soluciones entre el 0 y el 4% del error relativo y bueno todas las ejecuciones requieren menos de 155.000 evaluaciones de la función efectiva de la evaluación diferente de esta aplicación de los dos enfoques unidos mostramos la aplicación de los dos enfoques mostramos que podemos reconstruir o obtener reconstrucciones de modelos de escenas usando los marcadores que propusimos mostramos que nuestros resultados que pudimos resolver de manera simultánea la extracción de características y su correspondencia también mostramos que la unión de los dos enfoques funciona bien en la mayoría de nuestros pruebas estas son algunas de las publicaciones que se obtuvieron en el trabajo de tesis tenemos un artículo de revista este artículo es relacionado a la propuesta de los marcadores ilusionales de tipo adorbe tenemos también un trabajo en otra revista que es un análisis de los marcadores ilusionales que proponíamos y tenemos aquí cuatro artículos en congresos nacionales que serían las publicaciones que se obtuvieran el trabajo como conclusiones tenemos que los problemas de la construcción 3D se pueden explotar para que se resuelvan de manera simultánea mostramos que el tipo de orden tiene un buen potencial para ser utilizado en el campo de visión por computadora específicamente para la reconstrucción 3D mostramos que los los marcadores de tipo de orden nos permitieron resolver aplicar nuestros bueno los marcadores de tipo de orden muestran que es posible explotar información entre los distintos subproblemas de reconstrucción 3D y además de ello nuestros resultados supieren que sería posible aplicar el concepto de tipo de orden para reconstruir escenas sin el uso de estos marcadores simplemente basándonos en el concepto de tipo de orden como trabajo futuro tenemos que verificar si el problema de optimización que propusimos en el enfoque de los tres problemas es un problema convexo debido a que si se trata de un problema convexo entonces podríamos utilizar técnicas más eficientes en lugar de logísticas queremos analizar el concepto de tipo de orden para cualquier tipo de planos no solamente aquellos que se encuentran o que se definen por nuestros marcadores para poder lograr este punto tendríamos que lograr todos estos de adelante que debemos investigar métodos para calcular la matriz de la vida esto aun cuando falten puntos o que no podamos obtener todos los puntos del conjunto o bien cuando tengamos más de esos puntos también tendríamos que hacer un cálculo bueno quisiéramos analizar la posibilidad de obtener una estimación robusta del tipo de orden incluso con puntos ruidosos y en presencia de docenas o no de docenas de puntos queremos construir un software de código abierto para la detección y lectura de los marcadores bueno que quisiéramos utilizar los marcadores para resolver otros problemas del problema de la reconstrucción de orden y bueno se supone que teóricamente el concepto del tipo de orden se mantiene en dimensionariedades más altas por ejemplo en el caso de orden entonces tendríamos que estudiar cómo podría servirnos este concepto en el caso del modelo subimensional y bueno eso sería todo muy bien muchas gracias vamos a comenzar con las preguntas muy bien les quiero agradecer por la invitación que me hace en el departamento para ser parte de este jurado un trabajo muy interesante este que haces pero me quedan un montón de dudas todavía por ejemplo voy a comenzar de atrás para adelante en el punto 6 aquí de tu trabajo futuro ¿qué es eso de estructura del movimiento? ¿cómo van a usar eso para la estructura del movimiento? no está mal esto es estructura de la estructura en el programa de 39 estás usando tres imágenes de un plano de un marcador que es un plano para resolver el problema de extracción y matching de fichas ¿eso se puede hacer con una sola imagen? Bueno, la extracción de características se podría hacer imagen por imagen y ya para resolver la correspondencia entre las tres imágenes comenzamos a identificar una misma característica en las tres ¿para qué necesito esas correspondencias? porque nuestro método requiere de esas correspondencias en las tres imágenes para poder resolver la segunda etapa ¿qué es? la estimación de los parámetros intrínsecos pero repito, ese problema lo puede hacer con una sola imagen ¿la estimación de los parámetros intrínsecos? todo bueno, se podría si conociéramos el modelo pero si lo conoces, tú lo pusiste bueno, en este caso si lo conozco pero podríamos no conocerlo simplemente utilizando las imágenes como entrada podríamos reconstruir todo en la escena entonces lo llevan a probar un objeto desconocido entonces si tendría sentido así como usted no tiene sentido de hecho se pueden establecer este es un ejemplo solamente se puede es que en este caso por ejemplo tenemos siete puntos que serían los cuatro del borde negro y los tres del triángulo pero si nosotros recibiéramos con un marcador que no conociéramos por ejemplo uno que generó cualquier otra persona utilizando las características del marcador nosotros podríamos recuperar la estructura sin conocer cómo cómo es que era el marcador es un productor ¿a la anterior o a la anterior? a la que sigue ¿a la anterior? bueno ¿cómo estábamos? bueno entonces ya no creo que se va a dejar un troco tan antes ¿verdad? ah pues pero no en algún momento hablaste que tiene problemas o sea que se generan errores a partir de cinco mil unidades de distancia sí y después dices que son también después de noventa y un centímetros o sea las unidades de distancia ¿qué son? esas unidades de distancia son ¿hay algún equivalente de tres centímetros? sí bueno es que lo que pasa es que las unidades de distancia son simplemente las unidades en el modelo de la cámara oscura esto son como podríamos entenderlo como la 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 proporción de distancia entre la imagen y el plano de imagen y el centro de proyección esto bueno obviamente en las cámaras es la distancia focal sin embargo esta distancia focal en el modelo de la cámara oscura no está precisamente en milímetros y bueno si hacemos la transformación de las unidades del modelo de la cámara oscura a ya la distancia que tendría un sensor real entonces lo podemos ya estaríamos considerando milímetros que es en el segundo ejemplo donde si consideramos ya qué unidades de milímetros centímetros sería correspondería a nuestras estimaciones en el primer experimento pero si existe una relación directa entre las unidades del modelo de la cámara oscura y la distancia focal en milímetros hay una traducción una conversión si dos o tres láminas más adelante hablas de que el método es resistente al ruido o sea que tiene alguna cierta tolerancia al ruido ¿a cuál ruido? estaba hablando del ruido de las que puede el ruido que puede tener los elementos del conjunto de puntos en su posición en la imagen es decir esos puntos se pueden mover en cierta zona cercana sin que cambie esta matriz lambda ¿pero por qué se van a mover? porque es otro marcador no sería el mismo marcador pero al momento de obtener ese conjunto de puntos a través de la cámara pues tenemos que haya errores ¿tienes algún método que desgases eso? ¿algún método para obtener los puntos de una imagen? los puntos de una imagen bueno nosotros estamos en el en la implementación de estos marcadores si realizamos ya el procesamiento de las imágenes directamente ¿cómo tienen los puntos? bueno lo que hacemos primero es segmentar identificar el objeto negro bueno aquí el objeto si oscuro más grande este objeto ya lo tomamos como un marcador potencial o sea no sabemos todavía si es un marcador tipo de orden pero puede serlo entonces continuamos analizando lo que hacemos es aplicar operadores morfológicos para separar en caso de que haya triángulos que comparten vértices aplicamos el operador morfológico de erosión con esto obtenemos una separación de los triángulos y bueno posteriormente analizamos cada uno de esos triángulos de manera independiente lo que hacemos es triángulos erosionados triángulos erosionados entonces tomamos uno de esos triángulos lo hidratamos para regresar a su tamaño original y obtenemos el perímetro de este triángulo una vez que tenemos ese perímetro ya podemos estimar los vértices que conforman el triángulo entonces tendríamos tres vértices por cada triángulo esas posiciones pues por todo el proceso tanto de captura de imagen y las características físicas de la cámara ¿para qué del perímetro? ¿para qué de los ubicaturas de los puntos? bueno si ya a partir del perímetro posteriormente analizamos ese perímetro todos los píxeles que se encuentran en el perímetro para identificar los tres vértices del triángulo esto lo hacemos identificando uno de los vértices posteriormente calculamos el vértice también ok ¿la identificación de tus marcadores depende de cómo enumerar los puntos? no pues para compararlo con otro necesitas saber cuál es el número siempre no es necesario bueno esa sería la idea sin embargo el método tipo de string nos va a permitir siempre calcular una etiqueta de invariante con el elemento que ponen aquí o sea tenemos imagínense que estos son los puntos de un marcador y estos son los puntos del mismo marcador pero en perspectiva entonces pues a simple vista a lo mejor si no tuvieran detectado los puntos sería un poco difícil identificar cuál sería o de manera automática pues no podríamos pensar que no se sabe sin embargo al calcular la motriz lambda de este conjunto tendríamos esta motriz lambda y este etiquetado invariante que está asociado a esta motriz lambda posteriormente aplicaríamos el mismo proceso a este marcador de manera independiente y con esto tendríamos nuevamente la motriz lambda con la que primero podríamos identificar si se trata del mismo marcador porque coincidirían la motriz lambda para los dos conjuntos y además de ello tendríamos también el etiquetado invariante ese etiquetado invariante con los datos se haya directamente cada punto con pero para que la matriz de los dos sea igual tiene que ser el mismo marcador pero del mismo sin marcador y la misma numeración exactamente si es otro marcador si es otro marcador las matriz lambda de los dos conjuntos serían diferentes y con esto simplemente diríamos que no se trata de un marcador y no podemos hacer la correspondencia aunque obviamente tendrían el mismo número de puntos pero no se podría hacer esta correspondencia ¿cómo pueden ser estos marcadores para la reconstrucción tridimensional? la tridimensional bueno de hecho lo dejamos en el trabajo futuro porque ahorita solamente sirve para la reconstrucción propia de los marcadores sin embargo solamente si pues sí los marcadores pero no de los objetos que están pegados exactamente sino solamente de los marcadores ya si estos marcadores los pegamos a objetos pues nos puede servir para hacer la reconstrucción de bueno no sería la reconstrucción propiamente simplemente de los marcadores y de su posición sobre los objetos pero lo dejamos como trabajo futuro la exploración de ya de un tipo de orden para su aplicación a modelos tridimensionales genéricos muy bien y antes de usar los potes aparte de ellos donde también hacen la extracción de características ¿cómo usas? ¿qué características son las que les interesan? ¿en dónde? pues la que existe en la primera ¿en esta? aquí lo que estamos resolviendo bueno como características no son propiamente características lo que vamos a obtener son la estimación de la matriz que es la matriz de calibración que es la sí, pero para ti es el input es el input ¿cómo funciona ese input? es el input bueno, aquí como este fue nuestro primer enfoque estas entradas o estas correspondencias nosotros las obtuvimos para los casos de prueba que serían los conjuntos de prueba como estos dos esas correspondencias en este caso las obtuvimos de manera manual ¿y en este caso cómo nos vamos a hacer? pues simplemente extraemos las esquinas de cada de la intersección de sí, fue un proceso manual totalmente para este caso y en este caso pues simplemente es un lo que hicimos fue una simulación del modelo obtenemos el modelo original aplicamos el modelo de la cámara oscura y como conocemos el modelo original pues generamos estas imágenes donde ya conocemos directamente la correspondencia en estos conjuntos de datos que ya son de dominio público las correspondencias ya no las dan directamente los apores o los en el origen del conjunto ya se nos dan las correspondencias entre las imágenes tanto para nunca se resuelven por una distracción de características y de matching de características aquí no solamente se resuelven la autocalización de de la cámara la estimación del modelo y la estimación de las poses que eran estos parámetros estos paroles de aquí no K, R, T y P ¿y por qué no sé la calibración de la cámara que le da la cámara? de hecho es un método esto es una una técnica una un enfoque muy común el de calibrar primero la cámara antes de utilizarla para el proceso de la construcción sin embargo pues en ocasiones no se no se no se cuenta con las con las condiciones para hacer eso por ejemplo si bajamos imágenes de internet si tenemos una si ya no contamos con el dispositivo que se quiere que se quiere utilizar o si por ejemplo tenemos un robot en el cual apenas ponemos el software y queremos que que automáticamente autocalibre la cámara antes de empezar a hacer un recorrido pues entonces en este tipo de problemas pues podríamos aplicar este trabajo creo que una o dos láminas adelante de esta hay una tablita en donde dice aquí esa si mira si conoces la información del segundo camión P1 P2 y K igual y asumes que K es identidad me dices que obtienes P si P ya la tienes en este método en el pues si en este método se obtiene P pero esta P está deformada esta P que se obtiene de asumir K igual a 1 o la identidad se le conoce como reproducción proyectiva y es una se puede se alcanza a ver como un modelo tridimensional pero deformado muy similar a la perspectiva que se ve en las imágenes entonces ese modelo pues si se puede considerar una reconstrucción pero no mantiene las distancias o las proporciones del modelo original bueno otra pregunta que me surge ya nada más es ah bueno en sus referencias me llamó la atención que nunca aparece la palabra o el término reconstrucción 3D en ninguno de los títulos ah bueno de hecho si no se ve que tiene unas buenas de dónde está bueno tengo papers que escribí ah ya pues bueno si quiere no bueno en realidad no tenemos un trabajo que bueno se sometió que es el relacionado a los tres problemas pero bueno en realidad en el título no aparece así tal cual como la reconstrucción 3D porque no implementamos en realidad para ese trabajo todas las etapas solamente la estimación la caribersión de la cámara las poses y la estimación del modelo no incluye todas las etapas para que pudiéramos presentarlo como reconstrucción 3D bueno ya para terminar la última pregunta sería con todas las características que tienen los métodos desarrollados implementados para qué tipo de problemas de reconstrucción 3D podría ser 3D ya sería el modelo que es la idea no para cualquiera no solamente ahorita solamente funciona con nuestros marcadores y esto nos sirve para realizar autoidentificaciones si tenemos un marcador en la escena lo podemos identificar y podemos conocer la escena aquí la escena que estaríamos reconstruyendo serían las relaciones entre cámara y objeto y las características enteras si recuperamos la estructura de la escena pero lo del objeto sería el plano del marcador no funciona de manera genérica habría que trabajar por ese todo muchas gracias agradezco también la invitación voy a seguir preguntando de las características de la extracción de características ¿qué características son las que realmente estás haciendo? entiendo entonces que usaste imágenes de prueba pero aún haciendo imágenes de prueba ¿qué características estás extrayendo? ¿son características crométricas? ¿son características topológicas? ¿qué características son? bueno para analizar o realizar la reconstrucción específicamente de cada imagen estamos obteniendo las esquinas o puntos bueno serían puntos imagínate que no tiene esquinas ¿qué tal que es una imagen de un punto? de un niño es que no sabe si tenía sus piquitos bueno de hecho incluso en imágenes de ese tipo también hay puntos que resaltan que serían puntos o nuevamente entonces podríamos considerar de hecho en literatura se utilizan los puntos que resaltan que serían como la intersección entre líneas que no son propiamente esquinas pero son cruces son cruces de líneas ¿no? sí esos serían los que resaltan hay distintos algoritmos que identifican unos puntos u otros pues ya depende del algoritmo que utilice para poder exceder las características pero en nuestro caso nos estamos importantes en las esquinas de los marcadores ok las imágenes que puedes probar con tus métodos bueno en los que puedes probar tus métodos ¿cómo son? ¿tienen texturas? ¿con cualquier imagen? puede ser cualquier imagen por ejemplo las de sinosaurio esas serían las imágenes originales estas imágenes pues son imágenes tomadas con un dispositivo físico y tienen textura entonces a partir de esas texturas si se aplican métodos de extracción de características se pueden obtener los puntos que resaltan y bueno el método funciona para imágenes genéricas o conjuntos de imágenes genéricas pero bueno nosotros no aplicamos no resolvimos ese problema de extracción de características porque en estos conjuntos ya nos los daban como entrada que es justamente lo que recibimos en el enfoque ¿pero es parte de lo que pusiste en el en tu bloque decías que en los primeros dos bloques es un problema que te asombriste que es la extracción de características como que la clasificación es manche ¿a qué se refiere eso? es ahí ¿eso sí se hizo? ¿no se hizo? lo que pasa es que en este método de estimación de autocalificación de cámara el método es aplicable a imágenes genéricas pero la extracción de características son los otros la estudiamos solamente enfocándonos en los marcadores de tipo de orden es decir si resolvimos la extracción de características y el matching de manera simultánea solamente para estos marcadores pero el segundo método si ya se tienen esas correspondencias funciona para cualquier tipo de imágenes como pueden ser casos de modelos inicionales hechas con otro método esas correspondencias se obtienen con otro método genérico exactamente y pues nuestro método es aplicable pero nosotros específicamente para la extracción y matching de correspondencias solamente lo hicimos para los marcadores que propusimos ok entonces sería aplicable a cualquier imagen siempre y cuando le metas tus marcadores no sirve para cualquier imagen de las cuales se conozcan las correspondencias pero nosotros solamente resolvimos las características y el matching de los marcadores que nosotros resolvimos que nosotros propusimos entonces ¿esas imágenes no estás capaz de reconstruirlas? ¿estas? las que trabajaste con los marcadores las que trabajamos con los marcadores sí simplemente es este bueno sería como esta escena de aquí tenemos una imagen de este marcador bueno tres imágenes y recuperamos la escena que es el modelo original sin dárselo como entrada y la estructura de la escena que son las relaciones y las relaciones asociadas a las imágenes y su relación como la estimación de los parámetros de la cámara entonces este es precisamente el experimento donde vemos que tenemos bueno aquí todos los experimentos que vimos que refuelven no todos pero aquí la mayoría aquí un 80% tienen un error muy entre el 4% de error relativo entonces pues es una reconstrucción aceptable y de estos conjuntos que estos son los que obtienen para los que se obtienen las características con otro método genérico para el primer enfoque pues podemos reconstruir modelos de cualquier forma como es el dinosaurio de Oxford ahí no hiciste la extracción tú pero sí ocupaste el siguiente de tu propuesta ok y que puedes decir que se pierde en tu reconstrucción o sea a qué es sensible tu método este método de la solución de los tres supermeros sí porque estás englobando todo en una zona entonces algo se debe perder ¿no? sí de hecho para poderlo resolver nosotros tuvimos que hacer una simplificación del modelo nosotros consideramos una distancia focal f que en el modelo concreto de la cámara oscura se tienen dos valores bueno estos f de x y f de y estos valores nosotros los estamos considerando como que son iguales que es un indicador de que los píxeles en los dispositivos son cuadrados entonces pues en realidad hay una simplificación del modelo que obviamente se va a ver reflejada en la calidad de la reconstrucción pero bueno esta aunque existen este tipo de de simplificación o de propia del modelado del problema la reconstrucción es lo suficientemente buena como para posteriormente refinarla y alcanzar las soluciones muy cercanas a las originales pero sí definitivamente por la construcción de este virtual de decisión que está simplificada pues ahí se pierde un poco de precisión en esa estimación de precisión y esa precisión es una de o sea yo estoy pensando que se pierdan características por ejemplo si tengo si veo la imagen de un niño aunque no extraiga las características de esto pero está haciendo la reconstrucción la imagen de un niño me va a mostrar pues tal vez no puedo reconocer que el niño es pero sí puedo reconocer que es una persona o que es un conejo o que es o sea tiene ciertas esas características a eso me refiero a unas características geométricas si se pierde de hecho en ese sentido no se alcanzaría a distinguir el objeto original en las imágenes pero si comparáramos ya de manera cuantitativa la comparación del modelo reconstruido contra el original habría pequeñas diferencias por esta simplificación del modelo pero definitivamente seguiría viendo la forma del modelo original que es como en el caso de Gauthier se alcanza a distinguir pero si ya lo comparamos de manera cuantitativa se va a ver pequeñas diferencias la pose fue algo que tú estuviste estudiando ¿hiciste algún tipo de análisis de sensibilidad de qué tan hasta dónde puedes tener distintas poses hasta dónde se pueden mover para que tú sigas reconociendo en el caso de los matadores ¿con cuál sería la pregunta? sí, sí, sí de hecho sí bueno aquí ya me lo presenté tengo notas diapositivas pero bueno aquí tenemos tan solo los experimentos de inclinación en donde nos fuimos inclinando el marcador como se ve aquí tenemos aquí básicamente no tenemos nada de inclinación y aquí vamos variando esos grados de inclinación obviamente cuando llegáramos están aquí es un ángulo de inclinación cercano a 90 cuando el marcador estuviera en 90 grados prácticamente solamente veríamos una línea no se alcanzaría a ver el marcador en ese caso pues obviamente es imposible recuperar la estructura o identificar el marcador entonces aquí podemos ver que a partir de 80 grados de inclinación ya empiezan los errores ya no es posible recuperar ese identificar el marcador y procesarlo muy bien en la lámina 19 la tenemos por favor ahí tenés los conjuntos de prueba decías que la estimación fue buena ¿qué parámetro utilizas para determinar que es buena? que se acerque a la que hacen otros métodos conocidos ¿puedes ver la imagen? sí bueno visualmente ¿cómo es buena? visualmente hicimos la comparación del modelo reconstruido superpuesto con el modelo original y bueno ahí se alcanza a ver pero bueno aquí nuevamente aquí lo estamos mostrando con el RMS y la reconstrucción que serían los centímetros de diferencia que será como la es un indicador de qué tan similar es la solución a la técnica del modelo reconstruido con el modelo original aquí tenemos esta diferencia entre cada punto reconstruido es de 0.05 centímetros entonces pues aquí sería un indicador de qué tan precisa esa reconstrucción y bueno aquí los parámetros que se obtienen para cada uno de los de la matriz de calibración podemos ver que aquí en el valor original tenemos un 462 en la versión reconstruida tenemos un 463 pues también la diferencia es muy pequeña además de ello el error de la proyección que es precisamente el valor de nuestra función objetivo se alcanza de valores muy bajos que es 0.01 eso significa que la proyección de nuestro modelo del modelo estimado hacia las imágenes y la diferencia que hay entre los puntos de entrada con respecto a los reproyectados es menor a un píxel de diferencia ok muy bien respecto a los conceptos del tipo de orden yo quisiera saber cuál es la si estudiaron o tienes una idea de cuál es la importancia de la cardinalidad del tipo de orden porque tu trabajo está el 7 y el 8 pero qué nos puedes decir respecto a si utilizaras más valores si utilizaras un valor menor qué tiene que ver o sea esto sería lo ideal subir o hay un mural donde ya no hay un mural lo que ocurre es que con conjuntos de cardinalidad menor el número de tipos de orden que existen son muy pocos entonces ya no son prácticos o no nos servirían para una aplicación real ahora si consideramos más de 8 puntos vemos que podemos tener un montón de configuraciones para los tipos de orden sin embargo los autores aquí que hicieron ese estudio dan estos conjuntos bueno indica que estos conjuntos se pueden representar con una precisión de 16 bits eso significa que para poder dibujar todos estos conjuntos se requiere una matriz de 2 a la 16 por 2 a la 16 elementos esto es un número oposible de 65.000 por 65.000 y eso sería una para poderlo aplicar a visión por computadora requeriríamos de cámaras con una super resolución que actualmente no existe ni siquiera con cámaras de 40 megapíxeles alcanzamos esta resolución entonces por el momento solamente podemos aplicar los conjuntos con 8 con precisión de 8 bits que serían imágenes de 256 por 256 elementos que eso una cámara digital pues lo pasa fácilmente o sea es un tienen las cámaras digitales actualmente tienen más resolución que eso entonces por esa razón simplemente escogemos estos valores que son los que nos dan el mayor número de marcadores o de posibilidades de dos puntos sin tener que requerir de impositivos que hoy en día no existen y con respecto a esos dos el 7 y el 8 ¿hay alguna diferencia en cuanto a lo que obtienes? sí bueno aquí los conjuntos de calidad 7 resultaron ser más robustos es decir nos permiten obtener la autodentificación y la extracción de características de machine con mayor porcentaje de éxito que con los de 8 puntos aunque para ambos casos sigue siendo buena la relación aquí tenemos por ejemplo este tenemos aquí el número de errores que se tiene como vemos hay dos líneas una es la correspondiente a 8 puntos que sería la que está más a la izquierda la de 7 puntos vemos que los conjuntos de puntos con 7 puntos con 8 puntos presentan ya errores de identificación con ángulos de inclinación o sea están un poco más grandes de 60 grados sin embargo los conjuntos con 7 puntos son más robustos a los 80 grados entonces pues si hay una diferencia bueno hay un enorme número de marcadores que se pueden construir pero estos van a ser más robustos y para abajo se hubiera sido el 6 el 6 este ah ok estos son más robustos todavía nosotros hicimos un análisis que tampoco está aquí si quieres lo muestro en este análisis vimos analizamos qué tan robustos son los marcadores de tipo de orden al ruido y a las condiciones de perspectiva y básicamente calculamos de manera cuantitativa el grado de robustez al ruido de cada uno de los de los conjuntos de puntos y si definitivamente pues conforme vamos a disminuyendo la calidad del conjunto los los marcadores o los conjuntos de puntos son más robustos pero pues vamos teniendo la ventaja de que tenemos pocas pocas instancias que podamos utilizar ya en una aplicación real entonces si tienes la mesa para que se vea no está bien está bien y respecto a la invarianza del tipo de orden ¿qué nos puedes decir de eso? ¿a qué es invariante o cuál es la importancia de que sea invariante? bueno básicamente lo que es invariante es las transformaciones proyectivas pero una transformación proyectiva implica que es invariante al cambio a los cambios de escala que lo podemos identificar como el alejamiento o el acercamiento del marcador a la rotación esta rotación puede ser en ese sentido bueno en el eje Z que sería como en este sentido o bien en el eje de inclinación como lo vemos en este caso también sería es invariante a las transformaciones de la generación de imagen esto es que cuando nosotros vemos un objeto en el espacio a través de una cámara este se deforma de manera proyectiva entonces estas deformaciones que sufre el objeto al generarse la imagen no afectan la identificación del marcador entonces todas estas características son precisamente lo que nosotros lo que nos sirve a nosotros para aplicar la ambición por computador además de ello pues también no es invariante sin embargo es robusto al ruido porque como no utilizamos características métricas pues el ruido no afecta de manera significativa los precios de identificación entonces todas esas características son las que lo hacen un concepto interesante para el campo ¿con efecto ruido? porque han hecho puras simulaciones ¿no? de hecho bueno hicimos un estudio analítico para precisamente no hacer eso donde identificamos cuantos píxeles de ruido soportaría cada instancia y ya bueno ya está cuantificado todo ese desinformación de tal manera que sin tener que considerar todas las posibilidades de cámaras de fuentes de ruido cada bueno un usuario o un otro investigador que quisiera saber qué tan robusto son el ruido pudiera medir qué tan conveniente son o sea que tú pusiste algo de ruido en las imágenes no, no pusimos el ruido pero analicemos de manera calculamos de manera analítica cómo afecta cuánto ruido soporta cada instancia del tipo de ruido nosotros propusimos nosotros propusimos para analizar precisamente los marcadores y cuánto ruido soportan el concepto de máxima perturbación esto va a ser el desplazamiento máximo que puede tener cualquier punto en el conjunto de tal manera que no se cambie el tipo de orden esto lo estamos viendo básicamente como la o sea va a definir como la distancia más cercana entre un punto y una línea entonces si un punto sopasa cualquiera de las líneas en el conjunto entonces se cambia el tipo de orden entonces si nosotros medimos esta distancia entre el punto y línea podemos saber cuánto ruido cuánto desplazamiento puede haber en cualquiera de los puntos sin afectar el tipo de orden esto bueno lo aquí tenemos básicamente como una tabla en donde podemos decir cuántas instancias de los conjuntos del tipo de orden soportan este valor de desplazamiento en píxeles entonces aquí podemos ver que si por ejemplo tenemos 9 píxeles de desplazamiento solamente hay 3 instancias con cardinalidad 8 que soportan esta cantidad de ruido si es nada no prácticamente entonces así vamos subiendo aquí podemos ver que con un píxel de ruido pues bajó el número de instancias que soportan esa cantidad de ruido con 1.5 va bajando sin embargo también como parte del estudio propusimos un método para incrementar estos valores quisimos hacer más robustos en los marcadores al ruido para eso propusimos otro método y este sería el resultado del otro método podemos ver que el mismo caso que el número de instancias que soportan 9 píxeles de error ya aumentó de 3 a 60 y lo mismo para todos los las instancias en este método también lo denominamos como la mejora de la máxima perturbación exactamente exactamente por esa razón simplemente lo consideramos en el caso de que esté en donde fue definido que es la matriz de 255 por 256 por 256 elementos y obviamente pues si ya se puede calcular qué tanto se escala este mäxer de máxima perturbación pues depende de la distancia pero solamente es un indicador ya obviamente depende de otros factores pero bueno de entrada este estudio nos sirve para saber cuáles notabeles son más robustos que otros bueno y ya mi última pregunta respecto al problema de utilización ¿yo qué crees? yo lo veo bastante complejo ah ok de hecho tuvimos que hacer una investigación para poder determinar si era el convexo, la verdad no pudimos demostrarlo sin embargo encontramos que uno de los problemas que está involucrado que estaría inmerso en el problema genérico general que estamos considerando tiene dos óptimos uno local y uno global ¿cómo lo veamos? el convexo sutil no el problema no es convexo el problema no es convexo entonces podemos ver que tiene varios aquí esta es la estimación de pose para un solo ángulo y podemos ver que solamente para conocer el ángulo el mejor ángulo que se reduce de lo de reflexión aquí se puede ver que tiene dos óptimos uno que no es el óptimo global y uno que es el óptimo global a ver, a ver, a ver, el óptimo nada más ayuda ¿cómo que óptimo global y el óptimo local? ¿se da mínimo local? sí, exactamente los mínimos locales el mínimo local y el mínimo global ¿es un lugar óptimo de los dos? pues sí pues sí es que en tu trabajo tú no dijiste que ibas a investigar la diversidad ¿cómo es? ah bueno, sí voy a decir es que este problema solamente involucra el cálculo de la pose para una imagen y nosotros como estamos resolviendo la pose para tres imágenes y además la distancia focal es otro problema de cinto sin embargo pues aquí está la evidencia de que para una sola imagen hay dos óptimos y esto visualmente pues será así bueno, no sé si se alcanza tenemos la imagen correcta que me parece que es la roja este sería como el valor este el óptimo global y este es el en verde tenemos el otro valor que da un óptimo local entonces pues si el método no lo resolvemos de manera con utilización global podemos obtener este tipo de resultados ¿no? como que las soluciones es óptimo local bueno, primero que todo felicito por el trabajo gracias por casi varias cosas y bueno, quedan pocas preguntas bueno, primero ¿cuál sería tu justificación? ¿es lo del problema no convexo para usar los algoritmos o por qué inmediatamente se afectó el problema lo que ocurre es que bueno, para resolver un problema suponiendo que el problema no convexo que fue lo que nosotros asumimos de entrada necesitamos para poder aplicar un método numérico basado en gradiente primero requerimos de la derivada del gradiente del problema posteriormente estos métodos requieren de una solución inicial esa solución inicial posteriormente pues se va refinando y bueno para este problema específico nosotros no queríamos un método que no requería de una solución inicial porque además no sabíamos cómo generarla ¿no? entonces como no sabemos cómo generar una solución inicial que dé inicio a un algoritmo más eficiente pues la evolución diferencial nos permite esa característica ¿no? generamos una una población y esa población va evolucionando para obtener una solución óptima todavía y si tienes esto por ejemplo tu algoritmo no se queda en la parte de la óptima de hecho tendría la posibilidad de quedarse ahí pero por las características de la evolución diferencial logra evitar estas zonas y se va al óptimo en los casos ¿sabes? ¿dónde tienes tu algoritmo? ¿dónde tienes los parámetros de la algoritmo? ¿está? ajá ¿ahí todos los el vector de decisión que tienes eso es lo que representaría en tus individuos? sí cada W bueno aquí W es el vector de decisión y cada individuo sería una propuesta de este vector W ¿y tu población inicial la generas así? es aleatoria totalmente sí es aleatoria totalmente en nuestra población normalmente en todos los experimentos que hicimos son de 50 individuos entonces estos 50 individuos generan vectores W y posiblemente ya se van evolucionando ¿qué tanto fue este computacional que genera tu...? sí de hecho bueno sí es un aspecto a considerar aquí tenemos en las ciencias gráficas tenemos el porcentaje de éxito que era la línea la línea continua es el porcentaje de éxito y la línea punteada es el número de evaluaciones de las funciones objetivas que se requieren para resolver el problema ¿en qué tipo